Hoy estudia ángel, el mundo villa más, sonríe así ángel, que vamos a celebrar, las velas ya esperan ángel, tú pide un deseo ya, que el cielo canta ángel, esto nunca acabará, feliz cumpleaños ángel, esta fiesta es sólo tuya, feliz cumpleaños ángel, esta fiesta es sólo tuya, feliz cumpleaños ángel, ríe baila sin ninguna duda, duda. Cada año eres más sabio ángel, cada día eres más fuerte, aquí estamos contigo ángel, la alegría siempre es suerte, de tus ojos brilla el amor, en tu corazón mucha paz, ángel comparte su calor, felicidad, siempre encontrarás, feliz cumpleaños ángel, esta fiesta es sólo tuya, feliz cumpleaños ángel, ríe baila sin ninguna duda, duda. ¡Gracias!